¡Olé, olé, olé, olé! ¡A esta noche mágica! ¡Bienvenidos a esta noche única! ¡El máximo escenario uruguayo! ¡Presenta! ¡El máximo exponente de la movida! ¡Rolmical Uruguaya de todo tiempo! Estoy mucho, más de 20 años volviendo puertas. Tengo unos dedos llenos de calle. ¡Luca! 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 ¡Así comienza el show! ¡Luca! 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 ¡Luca sube!